La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que analiza promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Congreso de la Unión. Exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a esta norma. Asegura la PGR que la prisión preventiva domiciliaria que una instancia judicial concedió a Alvester Gordillo no afecta el proceso en su contra por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno Miguel Ángel Mancera reconoció que hay problemas en el proceso de reconstrucción de la capital del país aunque aseveró que se debe principalmente a factores externos a su administración. Miguel Ayun ya no quiere vestir la playera del Porto, además juegazo entre patriotas y acereros que ganó Nueva Inglaterra. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Salvador García Soto Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Selene Ávila con mucho gusto. En esta la primera emisión de La Ciudad y el Mundo a nombre de mi compañero Salvador García Soto. Le damos la bienvenida. Estamos en Ciudad TV, es el 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2017 y antes de empezar con las noticias, quiero presentarle a mi compañero Alejandro Faro. Muy buenos días, Alex. Selene, muy buenos días, muy buenos días a usted. Acompáñenos, le tenemos la información más importante que se generó este fin de semana y en las últimas horas. ¿Estás animado o estás como estos memes de todo Godín que se respeta arrastrando la existencia el lunes? Bueno, bueno, hay que arrancar con actitud la semana, pero sí un poquito desvelado. Pues ahí tiene. ¿Qué le parece si iniciamos con las noticias más importantes del día? Comenzamos. Comenzamos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a la Ley de Seguridad Interior que aprobó el Congreso de la Unión. En el Senado, la bancada que integran el Partido del Trabajo y Morena anunció que impulsarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior. Asegura el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que no le importa que le llamen populista por querer darle una beca de 3.600 pesos a jóvenes que ni estudian ni trabajan para que sean aprendices en talleres, empresas o comercios. El político tabasqueño hizo un llamado a defender el voto de los más pobres y evitar así un fraude electoral. Tenemos que enfrentar primero la compra del voto, hablar mucho con la gente para que no se dejen engañar y que se entienda que eso que les dan es pan para hoy, hambre para mañana. Ya la gente está más consciente. Ahora aquí en el Estado de México la gente está arrepentida. Muchos recibieron unas tarjetas rosadas, rosas y no tienen dinero. Bueno y por su parte, el precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, se reunió con mujeres del Estado de México y de Puebla ante quienes prometió que encabezará un gobierno con equidad de género. México será potencia porque descansará en el talento de sus mujeres. 50-50 en todo. En la educación, en los espacios de negocios, en el mundo financiero, en el mundo político. Eso en el PRI, en el frente, durante un recorrido por Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el precandidato presidencial de la coalición por el México al frente, Ricardo Anaya y el precandidato por la misma coalición al Senado, Juan Cepeda, se aventaron un palomazo que ya se difunda en redes sociales. Bueno y aquí en la capital del país, la precandidata a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reclamó que muevan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad al Estado de México. En un mítin en la delegación Gustavo Amadero, junto con Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum sostuvo que la suspensión de labores del actual terminal perjudicaría a la capital. Ante los hechos violentos ocurridos el pasado viernes en Coyoacán, entre simpatizantes del PRD y Morena, la precandidata de la coalición por México al frente, el gobierno capitalino, Alejandra Barrales, es un llamado a evitar la violencia y dejar que reine la democracia. Y bueno yo insisto, nada justifica la violencia y ojalá que haya el nivel que la ciudad exige para que podamos conducirnos con absoluta democracia y dejemos que la ciudadanía conozca nuestras propuestas, finalmente eso es lo que nos da la posibilidad de que la gente nos dé su confianza. Y en otra información asegura la PGR que la prisión preventiva domiciliaria que una instancia judicial concedió a la maestra Elbester Gordillo no afecta el proceso en su contra por los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además un juez dio a la PGR un plazo de 24 horas para que proponga las medidas de seguridad que deberá seguir Elbester Gordillo, esto en su departamento de la colonia Polanco, destinado para su prisión domiciliaria. El canciller Jorge Castañeda visitó precisamente Elbester Gordillo en su casa. A la salida dijo que la exlíderesa magisterial está contenta y mejor de salud. El ex presidente Sebastián Piñera fue elegido como nuevo mandatario de Chile. El candidato oficialista Alejandro Guillier reconoció la victoria del conservador en lo que dijo fue una derrota dura para su sector. Y en los deportes ya nos va a decir Oscar Mota que nos tiene preparado esta mañana. Oscar. Hola Selena, Alex, amigos de la ciudad y el mundo, muy buenos días, buen lunes. Le cuento, el mexicano Miguel Ayun ya no quiere seguir con El Porto. De acuerdo con el periódico Récord de Portugal, la Ayun ya no está a gusto con Los Dragones, ya que bueno, está prácticamente borrado, no tiene participación en el equipo. La intención de la Ayun es salir del Porto, pero quedarse en Europa, ya que inclusive hay equipos mexicanos que le hicieron ofertas. Y le cuento también que el León se llevó el duelo de leyendas ante la América. Vean nada más, tremenda imagen. Fue un partido jugado entre veteranos de ambos equipos. El partido terminó 3-3 en el tiempo regular y en los penales los Esmeraldas ganaron 5-4. Escuche quiénes anotaron los goles, Sebastián Más y Everaldo Bejines por parte de León. Y de la América fue Ariel González, Isaac Terrazas, ¿se acuerdan ustedes de Isaac Terrazas? ¿Cuánta leña no repartió en la cancha de fútbol mexicano? Bueno, pues ahí ayer se anotó un buen gol y también Gansito Padilla, Gansito Padilla, entonces pues ahí andan nuestros veteranos, tanto de América como León y el equipo leonés se llevó el triunfo. Y miren, Ricardo Isegson Dos Santos, Kaká, puso fin a su carrera profesional a los 35 años de edad. Kaká vistió las playeras del Sao Paulo, del Milán en dos etapas, del Real Madrid y del Orlando City. Por cierto, Kaká fue el último ganador del Balón de Oro antes del dominio de Messi y Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de hace 10 años. Gran técnica la que tiene todavía, por supuesto, Kaká, pero bueno, dijo que ya es momento de ponerle fin a su carrera. Y en la NFL, mire, semana 15 con el triunfo de vikingos de Minnesota y jaguares de Jacksonville que ya aseguraron su lugar en playoff. Los jaguares que aplazaron 45-7 a tejanos de Houston no llegaban a los playoff desde hace 10 años. Los Browns parece que se van a ir sin un solo triunfo en la campaña. Volvieron a perder 27-10. Green Bay Packers regresó a los Rodgers y tiró tres pases de interceptados. 31-24 perdieron contra las Panteras de Carolina. Ahí están los Bills de Buffalo que en este momento están en playoff. José también celebra el 34-24 de las Águilas de Filadelfia con Nick Foles adelante. Y el 42-7 de los Rams aplastaron a las Halcones Marinos de Seattle. En este gran juego 27-24 hay una jugada que les voy a presentar. Vean lo que pasó con Jesse James. Esta le llaman la recepción, no recepción. La famosa regla de S. Bryant, que bueno, es un tema de que los oficiales marcan que no se hizo el proceso de recepción como tal. Todo el mundo vimos ahí una recepción. Los oficiales dicen, lo siento. La regla dice que tiene que asegurar bien el balón. No lo hizo y con este, no les contaron este touchdown a Pitzel. La jugada siguiente, vamos a ver lo que pasa con Ben Roethlisberger. Vean el reloj, nueve segundos del último cuarto. Finta, suelta el pase. ¡Ay, me lo interceptan, Dios mío! Interceptan a Ben Roethlisberger y con esto gana el equipo de los acereros de Pitzel. Ya en el partido de domingo por la noche, los vaqueros de Dallas ganaron, continúan con vida, aunque bueno, por ahí necesitan terribles combinaciones. 20-17, necesita que pierdan hoy los halcones de Atlanta. Necesitan ganarle la próxima semana a Seattle y que Panteras de Carolina gane dos partidos para que califiquen a playoffs. 20-17, también con una jugada que le voy a presentar más adelante, que al final Derek Carr, por intención de anotar, pues ya no termina perdiendo el balón y eso se convierte en un touchback. Finalmente, lo más destacado del fin de semana, top 3. Mire, el Pachuca ganó tercer lugar en el Mundial de Clubes. Los tuzos derrotaron 4-1 al Al Jazeera. Roberto de la Rosa, un canterano del Pachuca, se convirtió en el jugador más joven en anotar en el torneo a los 17 años de edad e igualaron el logro de Necax y Monterrey, que bueno, también habían conseguido un tercer lugar. También le platicábamos del mariscal del campo, Luis Pérez. Bueno, el equipo de las Texas A&M University, pues bueno, ganó el campeonato nacional, venció 37-26 a West Florida. El mexicano le lanzó para 323 yardas y dos pases de touchdown. Este es el primer campeonato en esa división 2 de Texas A&M Commerce. Y finalmente, con el tema del Barcelona, que ganó 4-0, el Deportivo La Coruña, doblete de Paulinho y Luis Ares. Ojo, esto una semana antes del Superclásico. El Real Madrid ganó el Mundial de Clubes 1-0 al gremio y el sábado se van a enfrentar Barcelona contra Real Madrid. Selena, mi simado, Alex, los deportes. Pues muchas gracias, Oscar. Muy amable, nos encontramos más adelante con más información deportiva. Oye, por cierto, no sé si ya habrá recibido su aguinaldo. Alex, ¿ya te tocó el aguinaldo a ti? Este, ya, ya, ya. ¿En qué lo vas a usar? Pues un poco pagar deudas, otro poquito tratar de invertir y otro poquito ahorrar. Por lo regular, trato siempre de llevar algún plan de gasto. No eres de los que van y se avientan todo el fin de año, en ropa, en cosas. Porque hay tips de los expertos también para poder utilizar mejor su aguinaldo. Y uno de ellos es precisamente dedicar una parte, como lo va a hacer Alejandro, a ahorrar. Recuerde, además, también que esto es un derecho consagrado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87, tiene que pedirlo. Y mire, aquí lo que sugieren es que se dividan en el siguiente porcentaje el aguinaldo. A ver, Alex, ¿para qué? Así. Son recomendaciones de la Conducep para gastar mejor, ¿no? 26% de los mexicanos dicen que este ingreso lo gastan, por ejemplo, de la siguiente forma. 21% se va en ropa y en calzado. 18% en ahorro. 17% en pagar deudas. Y 18% en vacaciones, salud y remodelación de sus casas. La idea y lo que recomienda la Conducep es que el aguinaldo se divida en porcentajes. Y, bueno, acorde también a las necesidades que tenga en casa y de pagos, pero que tenga claridad de que tiene que fraccionarlo. Porque si no lo fracciona, no tiene como conciencia de cuánto tiene dinero y gaste, 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 cuando vea ya no tiene nada. Sí, claro. Entonces, que digas, tengo tanto y divida. Y, además, también algo bien importante, echarle también un cachito a lo de la Afore, ¿no? Para también ir previendo esta parte del retiro. Sí, porque el sistema de pensiones va así. Y ahorita, en este momento en que empezamos a recibir, bueno, pues, un extra a nuestros ingresos, pues, estaría por demás, además de fragmentar esto para deudas, vacaciones o lo que mencionabas en cuestión de ropa, ahorro, pues, también una pizcachita, pues, echarla a nuestro retiro, ¿no? A la Afore. Así es, eso por un lado, por el lado del aguinaldo. Y, oiga, más adelante, aquí en este espacio, tenemos muchos temas para abordar el día de hoy, y entre ellos el que consigna la revista Proceso, se la voy a mostrar aquí, que ha sido un tema muy polémico de las últimas semanas. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ya lo tiene en pantalla, que, bueno, se aprobó, antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones, en el Senado, una sesión maratónica que duró casi 24 horas. Dentro de esa sesión se aprobó esta nueva Ley de Seguridad Interior que regula el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que ha levantado el encono, Alejandro, y el señalamiento de violaciones a derechos humanos, de inconstitucionalidad, en fin, que han alertado organismos nacionales e internacionales y que va a seguir dando de qué hablar porque ya le piden al presidente Alex que la vete. Sí, claro, ya vimos que algunos partidos ya están alzando la mano y que ya anunciaron que buscarán la inconstitucionalidad de esta ley que, bueno, dicen va a... Ante la Corte. Sí, claro, ante la Corte y que dicen que va, bueno, a violentar derechos humanos a diestra y siniestra. Ahora, vamos a comentarla más adelante porque hubo cambios a nove artículos que creo que subsanan o corrigen muchos riesgos. Es perfectible, sin duda, y tiene riesgos todavía, pero quedó mucho mejor como la mandaron los diputados. En fin, mire, hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy que es el lunes 18 de diciembre de 2017, recuerden que todos los detalles los puede seguir, por supuesto, aquí en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, y también vía streaming en www.canaltv.gov.mx. Vamos a hacer el primer corte de esta mañana. Regresamos con lo que publican las principales planas de los periódicos de circulación nacional. Volvemos.